¡Beret! ¡Qué gusto tenerte! ¡Qué gustazo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. ¿Y ustedes? Muy bien. Felices de hablar contigo. Mira, ayer comentábamos qué pena no poder juntarnos todavía porque tuiteaste que te querías leer un libro que tengo en casa y dije oye, pues se lo voy a traer. Es verdad. El de la serie que te acabas de ver. El de la serie que te acabas de ver. El desorden que dejas. Ah, el desorden que dejas. Sí, bueno. Estoy viéndomela de nuevo porque yo cuando veo la serie la veo muy por encima y me gusta verla de nuevo para enterarme mal. Pero sí, no sé si hay que ver un libro. Tú eres de los míos. Necesitas una segunda pasada. A mí me pasa igual. Bueno, tenemos muchas ganas de hablar contigo. La excusa es la publicación del videoclip de Desde Cero. Esa gran canción del álbum Prisma con Melendi. Cuéntanos, ¿cómo fue trabajar con Melendi? Ah, pues la verdad que muy bonito. Bueno, yo a Melendi musicalmente lo conozco de hace muchísimo tiempo. Y fue muy bonito porque yo creo que tenemos muchos puntos en común respecto a la composición, respecto a lo emocional. Y cuando yo le enseñé cuando le enseñé el tema, que además se dio en una circunstancia muy buena porque yo estaba creando un disco y justo lo conocí y tenía un estribillo y digo, oye, mira, quiero transmitir esta sensación. No sé si empatizas un poco con... Quiero ver solo pa' ver si puedo el precio del hombre El precio de cero, ¿no? Ahí la verdad es que lo entendió a primera, empatizó completamente y digo, pues mira, nos viene de pelda porque justamente estoy creando un disco, así que te invito. Y yo lo acepto y la verdad que ha quedado increíble. ¿Por qué es tan especial para ti desde cero? Es especial, es especial para mí. Yo de niño, que escuchaba Meléndez hace años, porque uno ve cuando tiene esa incertidumbre de que realmente no sabe ni que va a ser cantante y escucha su música y pasa el tiempo y se da cuenta de que ha llegado a colaborar con esa persona, tiene como esa ilusión de niño pequeño, ¿no? Y también es especial porque es una canción de desahogo. Es una canción que yo compuse en un momento en el que me sentía abrumado por muchos factores en mi vida y me sentía la necesidad de empezar desde cero, ¿no? De realmente saciarme de todo y decir, mira, voy a intentar volver a aprender y volver a crearme, ¿no? Y yo creo que todos nos sentimos así en algún momento. ¿Te acuerdas del momento exacto en el que diste con la canción en la cabeza que estabas haciendo donde te encontrabas? Estaba de vuelta de gira. No recuerdo qué ciudad era, pero recuerdo que estaba en la furgo con mi equipo y justo estaba con los auriculares y estaba escuchando un compás de guitarra que me había hecho mi amigo Valentín. Y justo lo estaba escuchando y me nació el estribillo y no sé por qué, pero el párrafo que seguía el estribillo me salió un poco ese acento Melendi, ¿no? Ese sentido. Y digo, oye, yo creo que le puede gustar y yo creo que le puede cautivar, ¿no? Y se lo enseñé. Además, al poco de conocerle, me cayó muy bien como persona y digo, mira, si lo personal y lo artístico está en uno, ¿por qué no voy a invitarle a este tema? Hemos leído, preparando la entrevista, que tu padre escuchaba a Melendi cuando tú tenías, pues yo qué sé, 12 años, 13, 14. ¿Qué te dice ahora tu padre cuando te ve ahí en el videoclip con él? Sí, es verdad. Bueno, yo recuerdo de pequeño eso. Yo de pequeño a mí me ponían el disco de Melendi y mi padre a día de hoy, de hecho, bueno, hace poco vio el videoclip, Que salió y tal y decía que, joder, qué bonito que a mí de pequeño ponía sus canciones cuando yo era un moco y realmente ni hacía caso a lo que estaba puesto en casa y que ahora me estaba viendo ahí, ¿no? Al lado de él, ¿no? Está muy ilusionado. Bueno, en realidad, Melendi, tú tenéis mucho que ver porque los dos empezasteis a cantar con rastas. Ya, ya, ya ves, ya ves. Los dos empezamos, sí, sí, de hecho creo que hay algún collage por ahí, algún meme, ¿sabes? Algún meme de yo con rastas, con rastas. Oye, una pregunta, Javier, ¿tú guardas las rastas o no? ¿Eres de esos? Sí, 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 la guardo, la guardo. Aunque parezca un poco creepy, la tengo guardada como recuerdo y no sé, en un futuro pues muchas veces te lo he dicho oye, ponte las de nuevo tal y cual y yo creo que una etapa que pasó y estuvo muy bonita pero ya el plan de ahora no se identifica con esa rastra. Bueno, te seguimos en Instagram y el día que salía el videoclip desde cero tú colgaste un selfie tuyo poniendo tengo ojitos de felicidad porque salía desde cero. A mí me encantaría que nos pusieras esos ojitos de felicidad para todos los que están viendo ahora mismo Cadena 100%. Queremos esa imagen ojitos de felicidad es un término que ha inventado el COVID porque a mí me parece increíble cómo la gente sabe que sonríe a otra persona solamente mirando los ojos y justo vi la foto y digo hostia cómo puede saber la gente que estoy sonriendo si no se ve la boca y puse ojitos de felicidad. No sé, solamente salen cuando menos me di cuenta. Yo creo que ahora tienes ojitos de felicidad. Te lo veo, te lo veo. Últimamente sí. Oye, volviendo a la canción desde cero, a ese videoclip con Melendi, ¿hay alguna anécdota en la grabación, en el rodaje? Porque se os ve a los dos pues eso, lo que nos comentabas, que había una conexión personal y que os lleváis fenomenal. Sí, bueno, yo con Melendi tengo anécdotas básicamente porque bueno, estuve de cocoas con él en la voz, la voz que va a salir dentro de poco de hecho y bueno, ahí nos ha pasado de todo y en el videoclip la verdad, o sea, he sido muy sincero, fue un videoclip bastante rápido y por causa del COVID y tal, intentamos no tener mucho contacto porque bueno, con las circunstancias que estamos no es tampoco para estar muy abrazos, ¿no? Pero, pero sí, yo con él tengo anécdotas, yo qué sé, yo me río muchísimo con él y lo paso bastante bien. Estábamos alucinando el día del videoclip, estábamos grabando aquí en Madrid en una mansión enorme y es bonito porque justo nos pusimos, hay un plano en el que nos pusimos en dos habitaciones diferentes, cada uno estaba como viviendo viviendo el tema, teníamos dos playbats diferentes, ¿no? pero que estaban sonando al unísono y era gracioso porque nos veíamos por una puertecita pequeñita y cada uno estaba flipando, recalándose en el escribillo y el tema y cuando nos mirábamos era como, pero qué coño está fácil, y no podíamos acercarnos por el COVID, pero sí, yo con él me río mucho. Bueno, en Prisma hay otras colaboraciones, ya hay videoclip de sueño con Pablo Alborán que nos lo regalaste en mayo, ahora nos has traído este videoclip desde cero con Melendi, ¿hay planes, esto es pregunta obligada, ¿hay planes para grabar Coseme con Vanessa Martín? ¿Un videoclip? Si no es sincero, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Coseme es un tema que tiene ya como cuatro años, o sea, a ver, realmente yo no soy de ponerle ficha de cocio a los temas porque yo creo que el tiempo es muy relativo y no tiene nada que ver respecto a un tema, pero yo creo que es un tema que cuando a un tema le hace un videoclip se le hace, ¿no? Porque va acorde y todo ha sido acorde a ello, ¿no? Si nada me ha llevado a que Coseme tenga un videoclip, no voy a hacerlo de forma obligada, ¿no? Por lo tanto, si en algún momento me levanto un día y digo, mira, he soñado con el videoclip de Coseme, me parece increíble, pues mira, volaremos, pero de momento, no. Además, también por lo que se ve en tu Instagram ya estás pues con nuevas canciones, con nuevas composiciones, hace poco publicaste que tenías siete más o menos encaminadas y que incluso habías pensado con quién te gustaría cantar esas siete canciones. No sé hasta qué punto nos puedes adelantar algo o si todo esto está todavía ahí. Yo estoy este año, o sea, no he compuesto más porque no he podido, porque no he podido, o sea, he compuesto un montón. Bueno, hace poco salió el tema con Aitana, salió el tema con Lola Índigo, salió el tema con María Becerra y FMK. Justo ayer, Kali Erdandi anunció su colaboración conmigo, primera carta. O sea, yo solamente puedo decir tengo muchos más temas, tengo colaboraciones, o sea, tengo colaboraciones súper iras de olla que mucha gente dirá, pero bueno, no me imaginaba estos dos artistas juntos y para mí son un bombazo, la verdad, para mí son un bombazo y creo que la gente se va a sorprender bastante. Yo, claro, yo siempre pregunto a la gente con qué le gustaría que colaborase, pero por dentro me gusta leer comentarios y decir, no para de decirme esta persona, pero lo que no saben es que estoy colaborando con esta persona. Claro, tú tienes información que el resto no tiene. Claro, pero lo comentábamos el otro día en el programa que los artistas tenéis en la cabeza gente que yo creo que alucinaríamos de saber con qué nos gustaría colaborar. Claro, yo lo veo porque es como un experimento, ¿no? Decir, bueno, a ver la gente que me propone, pero yo a lo mejor tengo una persona mucho más loca que sale un poco de mi zona de confort y quizás de primera tú dices, bueno, pero esto cómo saldría y después a la hora de la realidad, a la hora de que ves el tema dices, joder, es que es un buen tema y yo quiero que la gente esté muy atenta en los siguientes meses. Para no pisarte nada, dinos alguien muy loco, pero por la combinación que te gustaría colaborar y que todavía ni lo has hecho ni está en planes ni nada, aunque sea alguien internacional, alguien que diga, que pienses que la gente nos esperaría. Hombre, a ver, un artista aleatorio que no pega nada conmigo, ¿no? Sí, que a ti te gustaría y que yo qué sé, pues es un ejemplo. yo, por ejemplo, por ejemplo, soy muy colega de Noriel y no sé, Noriel no tiene absolutamente nada que ver conmigo, él hace reggaetón puro y duro y no sé, tiene más gente una colaboración. Nos hemos quedado en Noriel porque se ha quedado congelado, Beret, son cosas de las videollamadas y de las entrevistas. Yo creo que le estamos recuperando. Te habías quedado así con Noriel, pero te hemos escuchado, no te hemos visto, pero te hemos escuchado. Bueno, ya te decía antes que te seguimos en Instagram y hemos visto que a ti te gusta mucho conocer a tus seguidores y lanzarles preguntas y que te respondan, bueno, pues nos lo estabas contando, ¿no? Cosas con las que luego flipas. Fíjate, hemos visto que hace unos meses preguntaste cuál es la frase que más se te ha quedado de todas mis canciones. Yo te voy a responder en directo cuál es la que se me ha quedado a mí, ¿vale? Y te voy a poner un poquito a prueba, a ver cuántos segundos tardas en localizar de qué canción es esta frase, ¿vale? Vale, vale. Para mí, la mejor de todas, hay muchas buenas, casi todas, pero para mí la mejor es quiérete hasta que olvides por qué no lo hacías. Quiérete hasta que olvides por qué no lo hacías. Te echo de menos. Oye, macho, así no se puede, pero qué memorión. Yo no me acuerdo de lo que cedé ayer. A ver, la ha puesto fácil. Sí. Bueno, puede ser. Beret, ¿qué esperas de este 2021? Pues lo primero, bueno, mi prioridad obviamente es salud para todos, estabilidad para todos y paz y serenidad que yo creo que es muy importante y que vuelva a la gira, vuelva a la gira porque este año iba a ser increíble respecto a la gira y tal. Tiremos fechas increíbles, tenemos el WC lleno, tenemos el Prado San Jordi lleno, íbamos a irnos por toda España y yo quiero que la gente y siendo honesto, por mi parte también, disfruta de esa gira que nos queda pendiente y ojalá nos podamos subir a esos escenarios tan grandes y que la gente disfrute de mi música en vivo. Ojalá, ojalá retomar esa gira, esos directos, juntarnos de nuevo y ver a gente y artistas como tú sobre el escenario y tenemos muchísimas ganas de que todo esto vuelva y ya lo sabes aquí en Cadenaciel. Ojalá, ojalá. Bueno, para acabar, es un juego muy rápido en tu disco Prisma hay cinco colaboraciones muy importantes, Pablo Alborán, Vanessa Martín, Sebastián Yatra, Sofía Reyes, ¿Quién me queda? Melendi, con Desde Cero. Entonces, te vamos a plantear cinco situaciones, cinco acciones, preguntas y tienes que elegir para cada una de estas cinco preguntas a uno de estos amigos y colaboradores. Pero una vez que escojas... ¡Qué malo soy! Soy peor, vamos. Pero cuando escojas uno ya no le puedes volver a escoger. Vale, vale, vale. Pero no, vamos a ser muy buenos porque te vamos a decir las cinco situaciones primero. para que lo pienses, para que lo pienses. Andrea, adelante. Venga, yo te las enumero, ¿vale? La primera, si tuvieras que pedirle consejo amoroso a alguno de ellos, ¿a quién se lo pedirías? Te dejo pensando, voy con la segunda. ¿Con quién te presentarías a Eurovisión? Vamos con la tercera. ¿A quién elegirías de pareja? Tú que tienes una silla gamer ahí que te estamos viendo. En un torneo de FIFA de la Play. Vale, vale. ¿Vale? También te molan mucho los tatuajes. ¿A quién le dejarías que te tatuara? No vaya. Esta es confianza absoluta. Y la última. Si viniera una Filomena 2 y tuvieras que quedarte aislado con alguno de los cinco, ¿a quién elegirías? Es buena, ¿eh? Vale, vale. Las vamos repasando contigo. En alguno lo tengo claro. ¿Vale? Tatuarme, tatuarme Melendi porque, bueno, es un tío que está forrado a tatuajes y yo creo que sale un poco. Después de la Play, Sebastián Yatra, porque creo recordar que lo he visto alguna otra vez jugando a la Play. Amigo. Y creo que es buen sencillo. Vas a lo seguro. Para pasar en la casa si viene otra Filomena. Bueno, a Sofía Reyes porque vive en Monterrey y la verdad que es un sitio increíble. Ostras, es verdad. Yo por un viaje, pues mira. Claro, muy empezado. Dí que sí. ¿Qué faltaba? Te queda Eurovisión. Vale. Y el Consejo Amoroso. Y el Consejo Amoroso. ¿A quién se lo pedirías? Te quedan Pablo Alborán y Vanessa. Ah, bueno, Pablo Alborán, Eurovisión. Vale. Porque bueno, otro mundo sabe cómo cae de Pablo y amoroso Vanessa, porque, o sea, esa mujer con esas letras, o sea, algo tiene que saber de la vida y del amor. Dí que sí. Tú le dices, Vanessa, ¿me lanzo o no me lanzo? Y ella te diría siete veces sí. Tú sí que sabes. No me te concentraría con frases hechas. Claro. Oye, Beret, pues nos lo hemos pasado muy bien hablando contigo. Igualmente. Así que ojalá la próxima vez sea aquí o allí o en un concierto o donde sea, pero que sea pronto. Ojalá, ojalá en persona les dé un abrazo. Me lo pasamos bastante bien. Muchas ganas tenemos. Pues cuídate mucho. Un besito fuerte, gracias. Cuidarse. Un beso a todos. Un beso a todos.